Comenzamos en Nueva York, donde esta noche está llegando una decena de autobuses con migrantes. A pocas horas de que el alcalde Eric Adams anunciara una orden ejecutiva que obliga a las compañías a informar con anticipación el arribo de los vehículos. Alfredo Acosta, de Telemundo Nueva York, está siguiendo este tema. Alfredo. Sandra, buenas noches. La decisión está contenida en una orden ejecutiva que ha firmado el alcalde Eric Adams justamente este miércoles y que entra en vigencia de manera inmediata y estará vigente por los próximos cinco días. La idea es organizar el arribo de autobuses aquí a la ciudad de Nueva York, todo después de que el gobernador de Texas anunciara que estaría enviando 25 mil migrantes. Aún después de firmada la orden ejecutiva de la ciudad de Nueva York, este miércoles continuaron llegando cientos de nuevos solicitantes de asilo. Arribaron a la terminal de autobuses de Port Authority en Manhattan, de donde otro bus los llevaba al Hotel Roosevelt. Muy agradecido por todo, muy agradecido, muchas gracias. A buscar mejor vida, mejor. Muchos llegaron con niños. Y las maletas, por favor. Y yo estoy bien mía. Eso a pesar de dicha orden del alcalde Eric Adams. Se busca establecer controles ante la crisis migratoria y donde dice que el reporte del envío de buses debe hacerse con 32 horas de anticipación y que serán recibidos de lunes a viernes entre 8.30 de la mañana y 12 del día. Lo que el alcalde está haciendo es, en vez de estar enfocándose en ayudando a la gente que está aquí, sigue poniendo atención y tratando de parar a la gente de llegar aquí. Eric Adams junto a los alcaldes de Chicago y Denver pidieron ayuda del gobierno federal y que se declare una emergencia para enfrentar la crisis migratoria. Deberían de tener unas leyes más, no tanto humanas, sino de ordenar más lo que debería de ser el control. Y esta orden también contempla multas y otras sanciones para quienes la incumplan. Ya veremos entonces qué va a ocurrir durante los próximos días aquí en la ciudad de Nueva York y si esta orden va a ser extendida por más tiempo. Estamos en Manhattan, en Nueva York. Marco Alfredo Acosta, Noticias Telemundo.